¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Pumas. Crack, deja tu like ahora mismo si crees que las águilas de la América vencerán al Pumas. Comenta si crees que el Pumas vencerá al América. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así que amigo, no te despegues. Y bueno amigos, continúa la actividad de la jornada número 2 de este mini torneo, de la Copa GNP por México. Con este gran partido, Pumas contra América. Partido que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América. El equipo dirigido por el Piojo Herrera viene de vencer la jornada pasada a los Diablos Rojos del Toluca. Y se perfilan como uno de los favoritos para llevarse este torneo y ser campeones. Por su parte el equipo de Pumas viene de caer 4 a 1 la jornada pasada contra el Cruz Azul. Así es amigos, a pesar de que este torneo se juega en CEU y de que los jugadores están acostumbrados y conocen a la perfección esta cancha. Los de Pumas realmente no pudieron contra el Cruz Azul. Por lo que ahora contra las Águilas del América buscarán mejorar y buscarán el triunfo. Y bueno amigos, el partido entre Pumas y América correspondiente a la jornada número 2 de la Copa GNP. Podrás seguirlo a través de la singa al enemigo de tu DN que en este caso será Canal 5, Azteca 7 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos para un próximo video.